retro consolas 64 bienvenidos a retro consolas 64 chavales que tal estáis hoy tenemos una comparación muy muy guay muy interesante y yo he estado mirando y mirando y yo ya he hecho bastantes comparativas de nintendo ds versus x pero me faltaba esta mítica comparación la nintendo ds light versus la nintendo ds y justo fue el modelo posterior de la nintendo dsl t así que es la que sucedió a esta magnífica consola la cual fue la última nintendo ds en incorporar el slot 2 compatible con cartuchos de gameboy advance puesto que en el siguiente modelo ya quitaron esta compatibilidad pero agregaron ciertas mejoras y por supuesto pues las camaritas que pues en este modelo no existían aún y algunas cosas menores vamos a empezar con las diferencias estéticas quitando el color porque salieron entre visiones varios colores vamos a hablar pues estéticamente son iguales de tamaño mirar son clavadas yo diría que la nintendo ds y es un pelín más grande que la light curiosamente mirar es un poquito más alta y en anchura yo diría que son iguales por no decir que son un calco en anchura a lo mejor la nintendo dsl y te es un pelín más ancha pero tenemos más batería desde ya os digo que la batería de esta nintendo dsl y te dura más que la de la nintendo ds y pero ojito que no desmerece para nada la pena la batería de dsl y da muy buenos resultados ahora vamos a hablar de las pantallas y de las características de cada consola ambas son muy parecidas tenemos pues las mismas pantallas 2 y 2 y el tamaño se supone que la ds y es un pelín pero un pelín más grande y es verdad que se nota pero muy poco sólo si pones una al lado de la otra pero si jugamos cada uno con una por separado no vais a notar ninguna diferencia yo diría que la diferencia es ínfima es que no lo vais a notar y luego en cuanto a calidad de pantallas en el vídeo la veis las dos están a tope de brillo tengo que decir que las dos se ven muy bien pero tengo que decir que la nintendo dsl se ve mejor tiene un poco más de brillo y un poco más de definición y de detalle en los juegos y ahora viene la prueba del audio si te están gustando esta clase de comparativas y quiere que traiga más al canal por favor ya te estás suscribiendo pégale pulgar arriba y comenta qué te parecen estos videazos de comparaciones épicas que a todos nos gusta bueno vamos a empezar con la prueba del audio ambas consolas tenemos dos altavoces frontales de diferentes maneras puestas aquí lo tenemos en forma de un único canal y a la nintendo dslide tenemos aquí como seis mini agujeritos así que ahora mismo vamos a ver cuál de las dos consolas se escucha más fuerte y ahora pasamos a la nintendo dslide aquí el switch de volumen está la parte inferior y en la nintendo dslide está la parte izquierda a mí me gusta más el de la nintendo dslide curiosamente y a la par podemos configurar el brillo manteniendo select y el botón de subir o bajar volumen en esta no hay manera de configurar el brillo una vez dentro del juego pues bien la prueba de audio la ganadora en la nintendo dslide se oye bastante más fuerte que la nintendo dslide ahora vamos a acabar en la comparativa con la jugabilidad ambas consolas tienen los mismos botones prácticamente la diferencia y pues voy a hablar un poco de mis sensaciones en mano tengo que decir que esta nintendo dslide se siente muy bien los botones son rígidos son más de pulsación y se sienten cómodos la cruceta también de clic clic hace clic 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 pero bueno que es muy cómoda también a la mano y la verdad es que la pantalla es espectacular tengo decir que la pantalla se nota bastante el upgrade con respecto a la nintendo dslide así que yo creo que toda la familia de nintendo dsl para mí personalmente la nintendo dslide es la que mejor se ve incluso mejor que la nintendo dslide que muchos digan que tiene un panel ips y etcétera etcétera no sé para mi gusto es el tamaño idóneo no es muy grande y tiene un tamaño bastante curioso y se ven bastante bien los juegos pues bien ahora vamos con la nintendo dslide vamos a hablar de los controles aquí la cruceta no hace clic aquí es una cruceta más conveccional más de girar a mí me gusta más esta cruceta la verdad es más fácil de hacer los giros y los botones es igual no tiene tanto clic aquí es un botón más de membrana de pulsar y ya está más estilo tradicional y me gusta más estos botones la verdad los veo más fáciles y más cómodos al uso que no en la nintendo dslide para mí habrá gente que no aquí hay a gusto pero yo en lo personal me quedo con estos botones son me da la sensación incluso incluso son un poco más grandes y para mí son más cómodos porque tiene una pulsación estándar de botón normal en la nintendo dslide tiene un clic como una especie de clic a medio pulsar aquí incluso podemos variar la presión del pulsado no sé tengo que decir que no hay mucha diferencia y los gatillos son exactamente los mismos y en ergonomía me gusta más esta nintendo dslide porque es un poquito más gorda en la parte inferior y aquí aquí tenemos unas curvaturas que favorecen el agarre no sé y básicamente eso básicamente en ergonomía y en botones me gusta más la nintendo dslide pues bien gente hasta aquí ha llegado la mini comparativa poco más tengo que decir si pudiera probarse más juegos pasaría lo mismo cada consola tiene lo suyo si tú quieres una consola para jugar retrocompatibilidad en gameboy advance y etcétera y que te dure más la batería vete a por la nintendo dslide pero si tú quieres una consola pues que tenga más opciones porque si la hackeamos con esta podemos tener emuladores de muchas plataformas tenemos más potencia tenemos las camaritas y más más chorraditas básicamente y un diseño un poco más diferente también pues hasta aquí la comparativa chavales voy a decir los puntos a favor de cada consola que tiene mejor cada consola en resumidas cuentas pues empezamos con la nintendo dslide la nintendo dslide tenemos un diseño para mí que me gusta más más suave más fino tenemos esto que brilla más 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 elegante para mi gusto es más cómoda de coger los botones también me gustan más en esta consola y por supuesto la retrocompatibilidad de gameboy advance si jugáis pokemon ya sabéis a lo que me refiero que podéis entrenar pokemon de tercera generación diamante perla ruby zafiro y pasarlos a todas las versiones y eso para mí es algo decisorio por lo cual nunca me desharé de esta nintendo dslide así que esto es lo que sería lo mejor de esta consola y si nos vamos a la nintendo dslide lo mejor que tiene es todo lo demás tenemos mejor pantalla mejor rendimiento y pues mejor interfaz luego tenemos más posibilidades de hackeo de meterle emuladores y más cositas que por ejemplo nintendo dsl y no tiene aquí tenemos la tienda de nintendo dsl la de si wear así que tenemos bastante más juegos así indies y retrocompatibles también en muchas cosas si la hackeamos va mejor los emuladores y básicamente pues sería yo eso yo me sería para eso si no os importa la retrocompatibilidad de gameboy advance pero que la podéis tener en la micro sd como tengo yo así que a fin de cuentas cada cosa tiene su uso y yo personalmente si me tuviera que quedar con una me costaría bastante decidirme pero vamos yo me iría a por la nintendo dslide porque tiene mejor pantalla brilla más y en exteriores y a la hora de llevártela por ahí a mí sinceramente me hace la faena pero por muy poco porque yo le sigo teniendo un especial cariño a la nintendo dslide por su compatibilidad sobre todo y por los botones que para mí son bastante más cómodos es así el vídeo espero que os haya gustado suscribiros y hasta luego